Y para hablar de este tema, hemos invitado a un experto en Metrópolis. Él se llama Pedro Ortiz y ya está con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Santa Cruz se ha convertido en una metrópolis por su cantidad de habitantes, alrededor de 3 millones. Pero, ¿usted considera que tiene el transporte público que requiere una metrópolis? No solo es metrópolis por la cantidad de habitantes, es por la estructura urbana. Ya no solo es un centro, ya no solo es Santa Cruz, también es Guarnes, es hasta Montero, etc. Y entonces hay que ver las cosas en esa dimensión. En Santa Cruz no se puede mirar el ombligo. Y Santa Cruz, con esa estructura de anillos, claramente tiene un ombligo. Entonces, verdaderamente, esos 3 millones de habitantes, que dentro de unos años van a ser 4 millones, tienen que tener un servicio. Ya no estamos hablando solo de los 2 millones del propio Santa Cruz. Entonces, hay que ver las cosas con una articulación de los diferentes modos y sistemas de transporte. El transporte más importante metropolitano no es el BRT. Creo que vosotros decís BRT, ¿no? Sí. El BRT. Sino que un sistema metropolitano es un sistema de tren de cercanías, que es capaz de hacer 50 kilómetros en 20 minutos. Entonces, verdaderamente, el BRT y ese sistema de cercanías, y después los otros modos de rango menor, tienen que estar todos integrados. No hay el sistema de transporte que requiere, entonces, una metrópoli en estos momentos. Santa Cruz debería estar ya en un nivel de un sistema de cercanías, de ferrocarril metropolitano, y el BRT es subsidiario a ese sistema. Por lo tanto, es esencial que el BRT pase por esa estación, que seguramente lo llamáis la bimodal, ahora es así, ¿no? A autobuses y tren, y servir los centros y servir aquellas zonas de mayor población, y de mayor población necesitada. Porque además, vosotros en estos momentos tenéis un índice de motorización, que seguramente estáis en tres vehículos cada diez habitantes, pero cuando estéis totalmente desarrollados, será del orden de siete u ocho vehículos. Entonces, pasa de tres millones a cuatro, y pasa de tres vehículos a ocho, y estáis multiplicando por cuatro el número de vehículos por las calles. Eso es el caos definitivo, y solo con los transportes colectivos e integrados lo podéis resolver. Perfecto. Bajo su experiencia como autoridad en España, como consultor también, si usted fuera alcalde de Santa Cruz, ¿cómo mejoraría el transporte público? Dios me libre, será. Ya lo fui del centro de Madrid, y hay que resolver tantísimas cosas que verdaderamente decidí enfocarme en una en lugar de esa gestión inmediata. No, verdaderamente el transporte de Santa Cruz tiene que tener una visión integral, pero que no se ciñe a la ciudad de Santa Cruz, tiene que tener una visión metropolitana. Entonces, desde una visión metropolitana, claramente tiene que haber un transporte de cercanías desde Montero hasta El Torno, o a lo mejor El Torno es un poco lejos, pero hasta la guardia, que pase por la estación, y después el Berete tiene que tener más que un sentido circular de dar vueltas a sí mismo, no llegando a ninguna parte, tendría que tener más bien un sentido de cruz, Santa Cruz, esto un sentido de cruz, este-oeste y norte-sur, ¿no? Y articulado con el sistema de ferrocarriles. Y además, creo, tengo entendido que ese este-oeste también daría servicio a los barrios más populares, aquellos barrios donde la gente no tiene coche, carro, para venir a su puesto de trabajo. Por lo tanto, yo personalmente lo habría articulado de otra manera, pero no conozco los datos. ¿Un BTR no debería, entonces, comenzar por el centro? No, no, por el centro sí, por el centro sí. Pero esa cruz pasaría por el centro. No circular, pero... En efecto, ¿no? Porque de esa manera articulas las zonas que tienen más necesidad, desde la residencia hasta los lugares de trabajo. Que no todas las residencias y los lugares de trabajo están alrededor del anillo, sino que tienen otra estructura que hay que dar servicio. Usted que ya ha tenido la oportunidad de conocer Santa Cruz, ¿por dónde ubicaría estas dos rutas? Pues, como le he dicho, es una cruz. Es una que vendría desde Warner hasta La Guardia, aunque esa es una instancia excesiva para un bus, porque si uno tiene 14 kilómetros de BRT, pues no se puede pasar dos horas en el transporte colectivo. Las metrópolis que funcionan en el mundo, en 30, 40 minutos estás en tu puesto de trabajo. Vosotros estáis en ese rango, ¿no? Pero hay muchas metrópolis que no tienen un sistema de transporte colectivo y cuando vosotros tengáis cuatro veces más de vehículos, evidentemente necesitáis tener ya eso y hay que preverlo antes para no encontrarte con esos atascos, en ese momento probablemente tardaréis una hora, hora y media o dos horas en llegar, como de hecho en estos momentos alguien que vive en Montero y trabaja en Santa Cruz tarda dos horas. El máximo verdaderamente es una hora. Si tú tardas más de una hora en llegar a tu puesto de trabajo, cambia de alcalde. Porque quiere decir que las autoridades no saben gestionar esa ciudad, esa metrópolis. ¿Y cómo se debe organizar, administrar y modernizar el parque automotor del transporte público? ¿Es lo mejor en sindicatos, cooperativas o empresas? Nosotros lo llamamos transporte colectivo y no público. ¿Por qué? Porque es un servicio público, pero no tiene necesariamente que darle una empresa pública. Puede darlo perfectamente un concesionario privado. Lo que sí hace falta es que sea la administración la que planifique ese transporte. Decir a cuáles son las rutas que hay que hacer. Y entonces eso lo saca concurso y el sector privado gestiona mejor que el público y por lo tanto en esa gestión. Lo que el sector privado no puede hacer es planificar. Porque terminamos en una estructura caótica donde cada uno va por donde le da la gana, gritando que se va dirigiendo y que la gente se va subiendo. Como tenéis una cosa que se llama los trufis. Sí, los taxis de ruta fija. Todo eso hay que planificarlo de una manera racional. Y eso solo lo puede hacer el sector público. ¿Sería entonces como una licitación? Sí, en efecto. El sector público planifica dónde está la demanda, dónde está la oferta, dónde está la demanda, qué viajes, origen, destino hay cada día, qué rutas hay que generar y ve cuántos autobuses va a ser necesario. Y hace un concurso donde dice se necesita alguien que haga esta ruta por tantos autobuses, se comprometa a que el autobús pase cada cinco minutos, etc. Recibe las ofertas y la oferta mejor es la que gana. Bien, ¿es óptimo un sistema que cuenta con muchas unidades pequeñas, con poca capacidad de pasajeros, líneas de transporte, sobrepuestas? Depende de la demanda. Como los aviones, si hay poca gente que va de una ciudad a otra, pues el avión será pequeño. Y si son vuelos transatlánticos, pues el avión será grande. Entonces, un sistema de transportes incorpora todos los modos. Es decir, el tren, como he dicho, los BRT, los autobuses, los minivans, los taxis, hasta las bicicletas y hasta la persona andando. Pero todos se interconectan, no se sobreponen. No, no se sobreponen. Se interconectan porque dan servicios complementarios. ¿Para qué vas a poner un BRT para ir a la esquina de enfrente? Para eso vas andando. No, son todo. Y eso es el sistema, que es un sistema continuo, que es ese. Y el medio ambiente son la esencia de una estructura metropolitana y, consecuentemente, una estructura urbana. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Agradezco su aporte al transporte cruceño. Y no quiero despedirlo sin pedirle que nos explique el motivo de su visita en Santa Cruz. Este sábado, las conclusiones que van a sacar de este encuentro que lleva cerca de la metrópolis cruceña, ¿no? Sí, bueno, lo que estamos haciendo es un taller de inteligencia metropolitana. Y un taller de inteligencia metropolitana es poner a todas las autoridades, todas las instituciones que tienen responsabilidades en la gestión de la metrópolis para que sea coherente. En estos momentos el mundo ya está compuesto de 500 metrópolis que son los motores de los países y la presencia internacional. Y Santa Cruz es el motor y la presencia internacional de Bolivia, fundamentalmente, desde el punto de vista económico. Entonces vamos a ver qué es lo que la metrópolis de Santa Cruz necesita para dar un salto adelante en la eficacia, en los servicios sociales a la población, etc. Entonces estamos viendo qué es lo que quiere ser Santa Cruz dentro de 40 años, cuando sea mayor, ¿no? Yo le suelo preguntar a los ministros y a los alcaldes cuando les conozco, digo, ¿qué quiere ser de mayor? Es decir, ¿qué quieres que tu ciudad sea de mayor? Y Santa Cruz ha decidido que lo que quiere ser es la plataforma continental de Sudamérica, porque estáis a la misma distancia, San Pablo, Buenos Aires, Santiago, Chile, etc. La plataforma y también el puerto de entrada y salida de Bolivia. Y entonces con ese objetivo hay que ver cuáles son los grandes proyectos que son necesarios realizar. Y esos proyectos, como hemos visto, son de transporte, son de medio ambiente, son de vivienda, son de equipamientos sociales y actividades productivas. Y eso es lo que estamos definiendo entre todas esas instituciones para que sea un producto primero de consenso, no es ninguna que dice yo soy el rey y mando, primero de consenso. Y segundo, que sea hecho por los propios cruceños y no una consultoría internacional que viene a decir esto es lo que hay que hacer, no, tiene que ser cruce. Nos mantendremos atentos a las conclusiones entonces. Muchísimas gracias, un gusto enorme, era Pedro Ortiz, experto en Metrópolis, que estuvo hablando hoy con nosotros.